He perdido el balance por tu amor, en tus manos yo caí, tienes control sobre mi, tu cuerpo es la cárcel y un prisionero, y jamás quiero salir, condenado y soy feliz. ¡Gracias! Quiero ser tuyo enterito pero tengo miedo, prométeme que no me vas a dejar sin tu amor, prométeme que no me vas a dejar sin tu amor, prométeme que no me vas a dejar sin tu amor, prométeme que no me vas a dejar sin tu amor, yo tan joven padezco del corazón, y por tu amor sufriría mil años y con mucho no. ¡Gracias! 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 Temo que me dejes en el abandono, y tu eres mi oxígeno y mi tono. Quiero ser tuyo enterito pero tengo miedo, prométeme que no me vas a dejar sin tu amor, prométeme que no me vas a dejar sin tu amor,